El profuso caudal informativo nacional e internacional sobre economía, sobre política, son temas abordados precisamente por nuestro programa, porque así es el formato, hace que a veces lo que ha sucedido recientemente parezca que pertenece a un pasado lejano. Pero hay hechos que aún a riesgo de parecer viejos, vale la pena abordar, vale la pena rescatarlos, sobre todo si la información daña la imagen del país. Aunque a nuestra dirigencia eso poco le pueda importar. Oficialistas y opositores debaten internas feroces sobre las candidaturas, pero ninguno propone cómo salir de este atolladero infernal que padecemos los ciudadanos. Y esto está pasando dentro de la interna oficialista como de la oposición. ¿Y por qué digo la interna? Porque si bien hemos hablado tanto, si todo el mundo habla tanto de las PASO, es como que esta interna ya se desató. Y en realidad tendría que ser mucho más sencillo manifestar la intención de postularse para algo callados, proponiendo planes, no denostando al adversario, en todos los casos, ir a las elecciones y allí, como se dice en el barrio, que gane el más mejor. Y el pueblo lo decida. Y el pueblo decida quién quiere por candidato dentro del sector ideológico con el cual pueda comulgar. Miren, yo hablaba de que hay cosas que no se pueden dejar pasar. Porque mientras el mundo nos ven como un país en decadencia permanente, afloran declaraciones como las de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pareciera que esas declaraciones fueron hace muchísimo, fueron apenas la semana pasada. Y fueron en el sentido de que no desea para los españoles, la voy a citar textual, populismo fiscal como el de los peronistas, que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado, quitándole a la gente para repartirlo en pagas, en ayudas, en subsidios. Por cierto, que estas declaraciones provocaron en importantes dirigentes kirchneristas reacciones esperables, aun cuando un poco exageradas. Pero ninguna autocrítica, agotadoras victimizaciones, falaces analogías, peligrosas chicanas, y la ya constante necesidad de reversionar la historia a gusto del relato que intentan imponer desde hace años, aunque cada vez con menos rédito. No son nuevas las críticas de la alcaldesa de Madrid. Sobre todo no son nuevas al actual gobierno argentino y al peronismo en general. Durante la pandemia por coronavirus defendió la apertura de comercios y de escuela. y la cito textual apostamos a ir contra el virus, no quedarnos de brazos cruzados y optar por el cierre masivo que a lo único que lleva es a la ruina de muchas familias y no soluciona el problema de los contagios. Esto había dicho respecto de los países que obraran de forma contraria y el nuestro lo fue. Y la realidad le dio la razón. No solo a ella. Más recientemente, al criticar la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de crear el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, Díaz Ayuso dijo que se negaba a que, y la voy a citar nuevamente textualmente, el peronismo arruina el motor económico de España y que no le resultaba una casualidad que más argentinos estén yendo a Madrid a vivir en paz sin ver como casi todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención. Bueno, al tiempo que también describía a la Argentina como uno de los países que fueron ricos y que ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas al servicio del poder político, gasto público desbocado, inflación que supera el 50%, desánimo, distintivo, pobreza. Y más allá de que ha dicho una suma de duras verdades y que nos duele, a mí al menos me duele como argentino, varios dirigentes del kirchnerismo le han respondido atacados por una sobreactuada ofensa que los ha llevado incluso a la advertencia y a la agresión como si la señora Díaz Ayuso no tuviera siquiera permitido el derecho de ser libre para expresarse, nos guste o no. Demonizar a una fuerza política nacional y popular que actúa en democracia y representa los intereses de las mayorías siempre termina mal y quienes sufren las consecuencias son los más débiles. Así se pronunció públicamente el partido justicialista respecto de lo que consideraron un insulto de la dirigente española en una mezcla de rancia, victimización y velada amenaza. De verdad, un relato, un texto que nosotros como argentinos sabemos que no se compadece con la verdad. Bueno, pero ese es el leitmotiv que esgrime siempre el kirchnerismo. Lo menos impresentable ha sido la reacción de la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti al utilizar una de sus improductivas peroratas para responderle que mejor se fijara en que y la voy a citar está siendo investigada por la Fiscalía Europea porque durante lo peor de la pandemia el negocio de las mascarillas lo llevó adelante su hermano y agregó además tal vez eso de dejar todo para los ricos y quedarse los negocios del Estado para los familiares es algo que tienen en común la señora Ayuso y el señor Macri y ahí aprovecha Cerruti para meterlo a Macri también. Bueno, cuando hablamos cuando Cerruti dice tal vez eso de dejar todo para los ricos yo digo son ricos Cristina y sus hijos yo digo se han enriquecido López debido Lázaro Báez ¿se acordará Cerruti de esto? ¿podrá tener la misma caradura que con otro nombre en vez de vocero tenían quienes la antecedieron por ejemplo Capitanich que además se apoderan de lo demás como ha hecho recientemente Capitanich en un discurso de campaña repitiendo exactamente las palabras del cierre de la campaña en 1983 del doctor Raúl Alfonsín le robó el discurso pero miren más allá de que Díaz Ayuso ya ha hablado del tema de su hermano y de que deja que avance la justicia para determinar responsabilidades resulta entre alarmante y yo diría grotesco que se exprese en esos términos la portavoz de un gobierno cuya vicepresidente entre otros muchos funcionarios recién nombrados por mí y también ex funcionarios está acusada de corrupción y de gravísimos delitos contra el Estado hay cosas que por lo menos debieran callar victimización datos amañados groseras tergiversaciones y teatrales indignaciones echar la culpa de todos los males a poderosas conspiraciones internacionales aunque provengan de la opinión de una alcaldesa madrileña yo creo que ya no le alcanza al gobierno para intentar desviar la atención y rehuir responsabilidades miren como ha dicho con con acierto aunque duela Díaz Ayuso está muy bien ayudar a quienes lo necesitan pero lo lo que quieren esas personas es salir adelante es progresar es tener esperanzas nacional y popular con los pobres en las villas sin agua sin cloacas sin asfalto a veces sin luz y los dirigentes que dicen defender tal el comunicado precisamente del partido justicialista a los pobres los dirigentes reitero en Puerto Madero o en La Recoleta con jubilaciones millonarias los lugares más caros de la República Argentina miren así el populismo es bueno para nada